El proyecto reconocería víctimas de ataques con ácidos como personas con enfermedad catastrófica. La iniciativa ordenaría atención prioritaria. Nueve de cada diez ciudades colombianas están contaminadas. Fue aprobada una iniciativa legislativa para reducir partículas tóxicas por diésel. El Senado analiza los beneficios de un proyecto de ley para regular la utilización de plásticos de primer uso. Declarar la emergencia económica piden senadores del Llano al gobierno por los constantes cierres en la vía Bogotá-Villavicencio. Bogotá vivió la majestuosa presentación de la edición 59 del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco. Desde el 15 de junio, todos los caminos conducen al Huila. Bienvenidos. Hay alerta por la contaminación del aire en las principales ciudades del país. En las últimas horas, la plenaria del Senado aprobó una ley que establece la protección a la salud y al medio ambiente, imponiendo restricciones a las emisiones contaminantes del diésel. Las medidas temporales de pico y placa en ciudades como Bogotá no estarían surtiendo un efecto positivo para mejorar la calidad del aire. Por ello, la preocupación de los senadores por la contaminación que generan algunos combustibles. El proyecto busca mejorar la calidad del aire de los colombianos, reduciendo las partículas contaminantes que producen combustibles como el diésel y que atentan contra la salud. Esas emisiones que son dañinas y contaminantes porque emiten partículas que dañan los pulmones y que producen además enfermedades pulmonares y cardiovasculares. Según lo aprobado, los combustibles que se utilizan en Colombia deberán acogerse a los estándares internacionales, disminuyendo las emisiones de dióxido de carbono. El resultado de mejorar el diésel es que los camiones, los buses, toda esa maquinaria pesada que realmente consume grandes cantidades del combustible van a emitir menos CO2 y vamos a tener menos contaminación. Los senadores advirtieron que es urgente disminuir estas emisiones de gases, puesto que en Colombia en 9 de cada 10 ciudades se respira aire contaminado. Ya Bogotá, ya Medellín declararon alerta amarilla en materia de contaminación del aire en estas ciudades. Esta ya es una alarma para que nos pongamos serios de aquí en adelante para empezar a reemplazar los combustibles fósiles. La reducción de estos gases se aplicaría de manera progresiva durante los próximos 20 años. Este proyecto pasa a conciliación en el Senado y Cámara de Representantes y luego irá a sanción presidencial. Según el más reciente reporte del Instituto de Medicina Legal, las agresiones con ácido y otros químicos que se han vuelto recurrentes en Colombia están afectando en mayor medida a mujeres y adultos mayores. Un proyecto de ley fortalecería las medidas de protección, prevención y atención en salud a quienes sean agredidos con ácidos o sustancias similares. Según el Instituto de Medicina Legal, entre 2008 y 2018, 820 mujeres han sido víctimas de lesiones por ataque con agentes químicos. De ellas, 135 fueron menores de edad. El 52% de las lesiones fue contra mujeres y un 34% afectó a adultos mayores. Ante estas preocupantes cifras, en el Senado se tramita un proyecto de ley que reconocería a las personas objeto de ataques con agentes químicos corrosivos en la piel como víctimas de enfermedad catastrófica. De esta manera, se les daría prioridad y atención integral en salud. Para que todas las personas víctimas de atentados de sustancias corrosivas o agentes corrosivos reciban la atención, no se les niegue y en lo posible restablezcan su salud. También se establece que el SENA y la Unidad de Servicio Público de Empleo prioricen en la búsqueda de empleo para estas personas. La formación para el trabajo, la difusión de empleos y de programas con responsabilidad social empresarial para beneficiar a las personas que integren el registro único de víctimas de ataques con ácidos. El Ministerio de Salud deberá garantizar el acceso a los insumos, procedimientos y tecnología necesarias para la atención oportuna de las víctimas. El proyecto pasará a la plenaria del Senado. Y avanza en el Senado un proyecto de ley que busca prohibir el uso de plásticos de un solo uso en Colombia. Se trata de pitillos, los vasos y platos desechables, entre otros productos. En una audiencia pública se conocieron cifras sobre los daños irreparables al ecosistema y las eventuales restricciones en ciudades costeras. Miles de toneladas de plástico están contaminando los océanos y causando daños devastadores a la fauna marina y las aves. De los 12 millones de toneladas de residuos que produce Colombia al año, el 56% proviene de plásticos de un solo uso, como platos, pitillos, cubiertos y empaques de comida, entre otros. No estoy de acuerdo con una gama tan amplia de prohibiciones, pero sí estoy de acuerdo que hay que priorizar el medio ambiente y sobre todo los desechos en plástico. Al año, un ser humano consume 24 kilos de plástico y que el 56% son plásticos de un solo uso. En una audiencia pública, algunos expertos aseguran que el proyecto de ley que busca prohibir el uso de plásticos de un solo uso debe seguir avanzando de forma positiva, aunque la solución no solo debe estar en la prohibición, también radica en implementar campañas de reciclaje. Las personas nos ayuden vinculándose, llenando, siendo responsables con su plástico y metiéndolo dentro de una botella. Lo que está haciendo es que nos está ayudando a compactar el material y permite que el transporte de ese plástico sea viable económicamente más adelante. Para algunos senadores, la prohibición de plásticos de primer uso debe hacerse de forma gradual y se debe promover una verdadera cultura ambiental. Hay que centrarse más en la cultura del reciclaje, en la educación de tener nuestro medio limpio. Legisladores afirmaron que buscarán una alternativa para quienes hoy se dedican a trabajar en la industria del plástico para que no se vean afectados por la aprobación de esta iniciativa. Ya se completan tres semanas de constantes cierres en la vía Bogotá-Villa Vicencio. Senadores del Llano le pidieron al presidente Duque que declare la emergencia social y económica debido a los graves perjuicios en la economía, el transporte y el turismo en la región. Estos dramáticos testimonios se siguen escuchando en la vía entre Bogotá y Villavicencio. He querido viajar desde esta mañana muy temprano hacia Bogotá y no he podido. O sea, yucar no se puede dejar mucho tiempo ahí y eso tiene que entrar a Bogotá antes de la medianoche. Dijeron que abrieron la vía y no la abrieron sino un momentico y volvieron y la cerraron. Los congresistas de los Llanos Orientales y la Orinoquía le pidieron al presidente Iván Duque una audiencia formal para exponer la grave situación de la vía al llano y buscar medidas de prevención y atención ante el riesgo de desastres. Tenemos una vía con 136 puntos críticos, es decir, una vía que está a punto de derrumbarse toda la montaña encima de ella. La vía Bogotá-Villa Vicencio comunica siete departamentos de la Orinoquía y la Amazonía con el centro del país. Por eso los dirigentes de la región aseguran que es urgente la asignación de más recursos para mejorar este corredor vial. Necesitamos con urgencia 400 mil millones de pesos para poder estabilizar la vía Bogotá-Villa Vicencio. Además, los congresistas le pidieron al gobierno que de ser necesario se apliquen medidas como la Declaratoria de Calamidad Pública o de Estado de Emergencia Económico, Social y Ambiental para conjurar la crisis y reabrir la vía. Pues mientras se buscan soluciones al difícil panorama ocasionado por los constantes cierres en esta vía, en el Congreso se tramita un proyecto de ley para que Villavicencio sea declarado distrito especial, biodiverso, ecoturístico y agroindustrial. Convertir a Villavicencio en un distrito especial, biodiverso, ecoturístico, agroindustrial y educativo es el objetivo de un proyecto de reforma constitucional que cursa en el Senado. Porque le permite tener ingresos mayores, porque le permite una reglamentación especial que se traduce específicamente en lograr las obras de manera mucho más rápida para todos los metenses. La condición de distrito lo que le permite es tener mayores recursos de los que tiene un municipio regularmente. Para la senadora Amanda Rocío González, Villavicencio debe ser distrito especial porque ya hace parte de la iniciativa de ciudades sostenibles y competitivas. Villavicencio ya no es un pueblo, que es una ciudad donde se abastece no solamente los municipios del departamento del Meta, sino todos los departamentos aledaños de toda la Orinoquía, como es Arauca, como es Casanare, Bichada, Guaviare, Guainía. La propuesta busca modificar los artículos 328 y 356 de la Constitución Nacional, en los que se establece que Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Buenaventura y Tumaco son distritos especiales, una categoría que también tiene Bogotá. Senadores llamaron nuevamente a padres de familia a persistir en sus roles como principales educadores de los hijos. Según especialistas que estuvieron esta semana en el Capitolio, el aumento de los casos de violencia intrafamiliar, sexual y el consumo de estupefacientes han derivado en el debilitamiento de la estructura familiar. Los papás y las mamás son las columnas fuertes de los niños. Estas son las reflexiones de algunos padres de familia, quienes reconocen la importancia de su papel como formadores de sus hijos. Pero nosotros como padres tenemos que apoyar a nuestros hijos, seguir adelante. Explicándoles todos los peligros que corren en la calle. Repensar el papel de la familia en el desarrollo de la sociedad fue el objetivo de un foro liderado por la bancada Colombia Justa Libres y en el que se expusieron acciones preventivas para proteger a niños y jóvenes de toda clase de peligros. Para lograr que las familias asuman un rol mucho más activo y participativo en los procesos educativos de los niños y niñas desde la primera infancia y a lo largo de toda la infancia y la adolescencia. El senador John Milton Rodríguez destacó la propuesta incluida en el Plan Nacional de Desarrollo para el fortalecimiento del núcleo fundamental de la sociedad. La necesidad de dar prioridad al fortalecimiento familiar a través de una estrategia que propusimos y que fue aprobada, que es la estrategia PRO, que significa prevención, reconciliación y orientación a través de los CAF, que significan centros de atención familiar que hace parte de nuestra propuesta legislativa que fue aprobada en el Plan Nacional de Desarrollo. Senadores, educadores, padres de familia y autoridades firmaron una declaración pública en la que se comprometieron a trabajar por la familia y la educación como la mejor inversión que se puede hacer por el país. El partido FARC le pidió al gobierno mayores recursos para el proceso de implementación del Acuerdo de Paz. En un debate de control político, el gobierno aseguró que se han girado millonarias partidas para alimentación, proyectos productivos y rentas mensuales de los excombatientes. El partido de las FARC realizó en la Comisión Primera del Senado su primer debate de control político sobre el Acuerdo de Paz, firmado hace dos años en La Habana, Cuba. Para el citante, existe preocupación por el asesinato de exguerrilleros y líderes sociales. 133 hombres y mujeres que firmaron el Acuerdo de Paz, que creyeron en los compromisos del Estado y desafortunadamente hoy en día ya no están. Por su parte, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, indicó que el gobierno ha estado atento de las denuncias y preocupaciones del partido FARC para contribuir al perfeccionamiento del acuerdo. Este ha sido un gobierno absolutamente serio, enmarcado en el principio de legalidad, que ha venido cumpliendo con los compromisos establecidos. Por su parte, senadores de la bancada de gobierno señalaron que, después de la firma del acuerdo, la violencia continúa, debido a la presencia de grupos disidentes de las FARC. O es que las disidencias de las FARC no existen, senador Gacho, ¿no? Y el ELN no está repotenciado. Y el EPL no revivió como Lázaro, gracias al acuerdo. En el debate, la directora de la Unidad de Investigación de la Fiscalía, Marta Mancera, reveló que las responsables de la muerte violenta de excombatientes son organizaciones criminales que operan en Cauca, Norte de Santander, Nariño, Antioquia, Putumayo y Arauca. Familiares de las víctimas de desaparición forzada, reclutamiento y secuestro le reclamaron al gobierno una efectiva reparación. Legisladores de varios partidos consideran que hacen falta recursos económicos para la unidad de búsqueda de desaparecidos. En Colombia, 83.000 familias aún buscan a sus familiares desaparecidos durante el conflicto armado. Muchos salieron de sus casas o los sacaron a la fuerza y nunca volvieron. Cerca de 38.500 personas fueron secuestradas y 333 no fueron devueltas o rescatadas. 17.895 menores de edad fueron reclutados y 154 aún no regresan. Uno ve familias que todavía, todavía los cumpleaños, las 24 de diciembre, todavía sirven la mesa, todavía esperan ese ser querido. No, 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 nunca lo han visto muerto. O sea, ellos dicen algún día volverá, pero si está muerto que me digan dónde está. Según el Instituto de Medicina Legal, 142.000 personas están desaparecidas en Colombia desde 1950 y los recursos, tanto humanos como económicos, cada día son más reducidos para continuar su búsqueda. Tenemos que no solamente tener los recursos, sino también recibirlos oportunamente, que esa es la gran dificultad que hemos tenido hasta ahora. Desde el Senado se hizo un llamado para no abandonar los esfuerzos y optimizar los recursos que permitan obtener resultados y dar tranquilidad a víctimas y familiares. Viven en una permanente situación de desasosiego y de tortura psicológica, así que por supuesto que haya verdad en estos casos es fundamental. Las cifras fueron entregadas en la Comisión de Paz del Senado, que analiza y evalúa los esfuerzos y gestiones de la unidad de búsqueda de personas desaparecidas. A ustedes, nuestros televidentes, los invitamos a seguirnos en las redes sociales. En Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado. Y en Facebook nos encuentran como noticierosenado. También pueden escribirnos a nuestro correo electrónico noticierosenado arroba senado.gov.co. El presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, se reunió con una delegación del Parlamento Suizo a quienes les expresó su preocupación por la crisis social y económica que se vive en Venezuela. Los parlamentarios inauguraron una exposición sobre democracia que por estos días se presenta en el edificio nuevo del Congreso. Los parlamentarios de Suiza se reunieron en Bogotá con el presidente del Congreso, Ernesto Macías Tobar, para abordar aspectos relacionados con el intercambio de bienes y servicios entre los dos países, el medio ambiente, la calidad del café colombiano y la crisis social y política en Venezuela. Nos gustaría fortalecer las relaciones entre los dos parlamentos y establecer vínculos personales con ustedes, parlamentarios, explorar maneras de cómo fortalecer los vínculos económicos y comerciales entre Suiza y Colombia. Durante la visita de los legisladores europeos, el senador Rory Golar a Restrepo resaltó la importancia de Suiza en el panorama mundial y sostuvo que ese país es un ejemplo para países como Colombia. Un justo medio donde se complementen, un justo medio que permitan justamente construir los momentos de polarización, los momentos de división y nos permita siempre ponernos de acuerdo sobre lo más importante y lo fundamental en una sociedad, que es la convivencia pacífica. La delegación suiza participó en la apertura de la exposición Democracia Directa Moderna, una muestra que se exhibe en el edificio nuevo del Congreso. Y ya entró en vigencia el Plan Nacional de Desarrollo para los próximos cuatro años. En el reciente taller Construyendo País, celebrado en Valledupar, senadores de diferentes partidos resaltaron las bondades de inversión en materia de educación, salud e infraestructura, en el llamado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Durante el acto de sanción del Plan Nacional de Desarrollo por parte del gobierno en Valledupar, Cesar, senadores desacaron los alcances del programa cuatrienial para las poblaciones más vulnerables en materia de salud y educación. Se garantiza el transporte escolar para todos los niños de Colombia, incluso en las zonas rurales. Eso va a ser fundamental para que podamos tener realmente asistencia de los niños sin las dificultades que suponía la lejanía. Destacaron las iniciativas contempladas en el denominado Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad, en favor de las comunidades religiosas. El sector religioso también fue incluido allí en un artículo específico y es que podamos medir el impacto social que las organizaciones religiosas tienen en el país en la construcción de tejido social. Afirmaron que este Plan de Desarrollo recogió las propuestas de los diferentes partidos políticos con asiento en el Congreso. Ese Plan de Desarrollo que tuvo un sinnúmero de debates importantes en el Congreso de la República y donde nuestro partido y nuestra bancada parlamentaria cesarense hizo unos aportes significativos. Los legisladores le pidieron a la ciudadanía que ejerza como veedora de los programas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo. Otro de los artículos sancionados en el Plan Nacional de Desarrollo fue el de la base de cotización para trabajadores independientes. La ley mantiene el pago de la seguridad social mes vencido y sobre el 40% del salario. Las empresas ya no tendrán que retener estos costos de la remuneración de quienes laboran bajo esta modalidad contractual. El Plan Nacional de Desarrollo que entró en vigencia el sábado pasado contiene lo que hoy sucede y es que esos colombianos pueden pagar mes vencido sobre la base del 40% de los ingresos su seguridad social. Porque anteriormente lo que sucedía era que la gente pues entraba a trabajar y como le tocaba pagar sin el que el mes estuviera vencido, antes de que le pagaran pues se tenía que endeudar. Entonces se paga después de que se venza el mes. Así la gente no tiene que, básicamente no tiene que endeudarse. Las gestoras sociales le reclamaron al gobierno un mayor reconocimiento administrativo, financiero y debeduría a su gestión. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial destacaron la labor con la comunidad por lo que tramitarán un proyecto de ley para buscar su institucionalidad. Mayor visibilización y reconocimiento jurídico para celebrar convenios y alianzas fueron las peticiones de las gestoras sociales de varias regiones del país a senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial. No tenemos una posición jurídica legal dentro de la organización del Estado. Que nos den institucionalidad a la gestión social, a las gestoras sociales que nos den, que seamos visibles. Senadores de la Comisión de Ordenamiento Territorial reunidos en Barranquilla se comprometieron a tramitar un proyecto de ley que les garantice a los gestores, que en muchos casos son primeras damas de los departamentos o municipios, seguridad para desarrollar su labor social. Se va a gestar todo un proceso de articulación en cuanto a todas estas gestiones que han venido haciendo estas mujeres a nivel regional, con lo nacional, la empresa privada y de igual manera se compromete también la Comisión de Ordenamiento Territorial. El cambio en la estructura de contratación del ICBF yo creo que fue uno de los temas más fundamentales que se trató aquí y la tarea pendiente que tiene el gobierno con respecto a eso. Según los legisladores, este tipo de eventos se continuarán realizando en distintas regiones de Colombia con el fin de conocer las dificultades de estas líderes y lograr mayor respaldo por parte del gobierno. El Consejo de Estado determinó la nulidad de la elección de Aida Merlano como senadora. En su reemplazo se posicionó Soledad Tamayo, dirigente conservadora de Bogotá, quien manifestó que su prioridad en el legislativo será trabajar por la familia como base de la sociedad, la cultura y el emprendimiento. Hay que trabajar por las madres cabezas de hogar que creemos están solas y no hay una mano amiga del gobierno que también las ayude y las apoye. Hay que trabajar por los niños y las niñas porque tenemos que cuidarlos para que ojalá no sean víctimas ni de la violencia, ni del maltrato, ni tantos abusos que cada día en noticias registramos. Reconocimiento institucional y derecho permanente de seguridad social, pensión y otros beneficios de ley es el propósito de un proyecto del Partido Cambio Radical para los artistas que componen, arreglan e interpretan música. Colombia en este momento está en la inmunda, en la inmunda para los artistas. Con esas palabras, una de las voces más emblemáticas del país define el sentimiento de lo que padece actualmente el gremio musical en Colombia. Nosotros no tenemos ningún reconocimiento que nos respalde. Este tipo de leyes en las cuales se piensen en los artistas que somos gremios a veces bastante desamparados me parece muy positivo, me parece muy positivo para la sociedad y para la cultura. Frente a estas inquietudes, en el Senado de la República se promueve un proyecto de ley para garantizar que los artistas musicales que reciban ingresos inferiores a un salario mínimo reciban adecuada protección del Estado. Esos beneficios que no llegan a ser una pensión pero que le dan la posibilidad a todos estos artistas colombianos de poder tener una edad mayor digna. A través del Ministerio de Cultura y otras entidades como el SENA se crearía un comité asesor que se encargaría de formalizar la profesión de los artistas musicales y fomentar el desarrollo de los talentos regionales y nacionales. San Pelayo en Córdoba sigue en fiesta permanente porque el porro, su ritmo ancestral, puede ser declarado Patrimonio Cultural de la Nación. Un proyecto de la senadora del Centro Democrático, Rubi Chaui, pretende salvaguardar las tradiciones y la herencia asociadas al porro y a su festival. La iniciativa también busca que se asignen partidas presupuestales para el fomento y difusión de este ritmo en Colombia y en el extranjero. Se reconozca el ritmo, el porro y el Festival Nacional del Porro de San Pelayo en el Departamento de Córdoba como manifestación del patrimonio cultural inmaterial de la Nación y que adicional a eso se postule para su inclusión en la lista del patrimonio cultural inmaterial del Ministerio de Cultura. Los invitamos a seguirnos en las redes sociales en Twitter e Instagram nos encuentran como arroba noticierosenado. En Facebook estamos como noticierosenado. También pueden escribirnos un correo electrónico a noticierosenado.gov.co El bambuco, baile típico nacional, deleitó a cientos de asistentes en la Plaza de Bolívar en Bogotá, donde fue oficialmente presentada la edición número 59 del Festival Folclórico Nacional. Sexetos, duetos, solistas, bailes típicos y folclor engalardonaron el lanzamiento. Con los ritmos del San Juanero, senadores y autoridades del Huila invitaron a los colombianos y extranjeros a pegarse la rodadita desde el próximo 15 de junio a Neiva, pero también a Garzón, Pitalito de la Plata y otros lugares del Huila. Así es, con música. Los invitamos a nuestra próxima emisión. Gracias por su sintonía. La conquista mutua es la representación que una pareja hace a través de las diversas figuras y pasos del bambuco. Galantería y coqueteo, dos principios que se destacan con los aires y golpes melódicos del San Juanero huilense. Esta danza tradicional, quizá la más vistosa de Colombia, acentúa la idiosincrasia del Huila, una región rica en café, arroz, cacao, pescados, quesillos y las afamadas achiras reconocidas mundialmente. He estado en más de 36 ciudades de mi país, llevando el San Juanero huilense a nivel internacional. Estuve el año pasado en España y este año estuve en México. Entonces, si en otros lados del mundo se emocionan con nuestras tradiciones, ¿cómo ustedes no lo van a hacer? En nuestra danza huilense se ve reflejado la caballerosidad, el galanteo y la conquista, que desde los años 50 hasta en la actualidad nuestros maestros culturales y folclóricos han proyectado en nuestra coreografía del San Juanero huilense. Esta majestuosa obra musical y artística, interpretada por reinas y parejos, que desde niños soñaron con ser corresponsales de sus tradiciones. Desde la práctica tradicional, se utilizan tiples, caránganos, la puerca, guitarras y la tambora, que eso sí no puede faltar. Se disfrutó en todo su esplendor durante el lanzamiento del Festival Folclórico y Reinado Nacional del Bambuco en Bogotá, en la Plaza de Bolívar, junto a las escalinatas del Capitolio Nacional. Viene a mi memoria una frase del maestro Álvaro Córdoba Farfán, cuando en una de sus hermosas composiciones dice Cuán orgulloso me siento cuando me llaman opita, pues siento que aquí, muy dentro de mi corazón, el corazón palpita. Como todos los años, los opitas invitan a colombianos y extranjeros a pegarse la rodadita, que en este 2019 será del 15 de junio al 1 de julio.